El secretario de Educación Pública Federal, Aurelio Nuño, invitó a los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a ser parte del cambio como sujetos activos. Los temas centrales que sé que son de su interés y también de interés del gobierno que nos permitan aterrizar en acciones concretas. El gobernador Rafael Moreno Valle mencionó que el progreso se alcanza cuando se detona el talento de nuestra gente. México y el mundo requieren alumnos y maestros con valores universales y capacidad de actuación local. Este fue el marco idóneo donde la NUYES anunció un nuevo programa para el combate a la pobreza en el país. Porque estamos ciertos que el desarrollo de la educación superior, de la ciencia, la tecnología y la innovación es una tarea compartida con el Estado y la sociedad. Como parte de los festejos del 65 aniversario de la Fundación de la NUYES, en la Conferencia Internacional de Educación Superior se realizará también la cumbre de rectores y representantes universitarios México-Reino Unido.